Evangelio de hoy miércoles 14 de septiembre, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este día, Jesús nos pide que contagiemos a los adolescentes, jóvenes, adultos. ¿De qué nos vamos a contagiar? De nuestra alegría, nuestra creatividad. Porque nosotros, como niños, siempre sabemos cómo divertirnos y admirar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esa es la enseñanza del día de hoy, pequeñitos. No olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana.